Yo creo que el equipo salió un poco tocado porque hicimos un gran partido y por eso salimos un poco tocados, pero el equipo está con confianza. Vio que ante un gran equipo hizo un partido muy completo y que da igual el rival que este equipo si juega bien y bien y como sabe, los resultados positivos llegaran pronto. Hubo muchos cambios, hasta cinco en el equipo, una de las novedades serás tú. El lado izquierda, ¿crees que puede ser un punto de inflexión para tratar de mantener al menos ese bloque, esa idea, ya que fue tan bien en cuanto al juego y el resultado? Hombre, yo creo que cuando las cosas funcionan bien no hay que cambiar mucho, puede despegar algún retoque, pero si las cosas funcionan, sí que es verdad que perdimos el partido, como tú dices, pero el equipo con tus sensaciones estuvo mucho mejor que los otros dos partidos. El míster se marca, cada vez que hablan dices que tenéis paciencia con el equipo, marca el mes de noviembre, no sé, dentro del vestuario. ¿Cuándo pensáis que ya la gente, la afición se puede hacer una idea de lo que puede ser este año? Hombre, el equipo trabaja siempre semana tras semana para cuanto antes adaptarse a la categoría y al equipo, sobre todo, ya que somos todos nuevos. Y yo creo que cuanto antes, no sabría decirte un tiempo, pero el equipo está mentalizado y tiene ganas de ganar ya. El equipo con la juventud que tiene en el vestuario, muchos jugadores son nuevos, incluso algunos vienen de la tercera división. ¿Crees que está preparado para que la más dinámica, entre comillas son los resultados, siempre lo no hay mucho? Yo creo que sí, al final muchos de ellos venimos de tercera, pero sí que es verdad que aquí hay muy buenos jugadores y yo creo que estamos todos capacitados para darle la vuelta sin ningún problema. El próximo domingo, revisa al San Fernando, al líder, en casa, en Nueva Condomina, con esa presión de la que tanto habla, Adrián Hernández. ¿Qué tipo de partido espera? ¿Crees que el San Fernando por hecho es el líder, uno de los equipos que más invertido va a llevar la iniciativa aquí? Al final ellos vienen de una dinámica positiva, han sacado tres buenos resultados de estos tres primeros partidos y yo creo que vienen a venir aquí con eso, en dinámica positiva y sí que es verdad que nosotros venimos de hacer un punto de nueve, pero el equipo tiene que seguir en la misma línea que este último partido y yo creo que tenemos que mejorar tanto en zona defensiva como en ofensiva a terminar mejor la jugada. Porque sí que es verdad que tenemos muchos acercamientos, pero no finalizamos del todo. Después del partido del Córdoba dijo Adrián que el partido del Algeciras le ha servido para quitarse un poco, para cortarse menos desde que está en el Real Murcia, quitarse esos grilletes y ser el mismo, lo habéis notado vosotros, que ha cambiado mucho en el día a día, que se ha liberado un poco. Sí, el míster, bueno yo creo que desde el principio siempre ha estado liberado, siempre ha sido el mismo, el mismo del churro y a veces pues hay que tomar decisiones. Marco, ya seguirás todo el verano entrenando a ti, pero ¿se puede trabajar en ese centro? Sí que es verdad que no está en las mejores condiciones, pero no nos podemos quejar. ¿Hasta qué punto es que nos pase a la hora de dar un valor al primer toque, ya el físico de algunos, el toque? Sí, es cierto que algunas cosas, por ejemplo los controles y el primer toque, como tú dices, cuesta más, pero bueno, si al final te adaptas a esto o cuando te encuentres en un campo mejor, estarás más que adaptado. Marco, el otro día, por tener la defensa, ratificaba el trabajo de Javier Hernández, imagino que tanto para el grupo técnico como para vosotros es una tranquilidad que sería que el presidente confíais en él. Sí, el presidente siempre nos ha transmitido su confianza, tanto al cuerpo técnico como a nosotros y yo creo que teniendo ese respaldo es lo más importante que hay. ¿Cómo te sentiste el otro día, primera titularidad, el nuevo arcángel ante el Córdoba? ¿Cómo te viste? Bueno, me encontré bastante bien, en cuanto a sensaciones bien, sí que es verdad que el ritmo de competición, esto es nuevo para mí, es algo nuevo para mí y poco a poco intentaré adaptarme lo más rápido posible. Físicamente tuviste un problema, tuviste que salir? Sí, fue un golpe que tuve en la primera parte y se me subieron los gemelos después, pero nada, todo bien.